qué hay mi gente ahora les voy a mostrar un proyecto que hay que aventarnos otro pinche asador jales jales hay que hacerlo trajeron otro asador para que quieren que les haga y pues hay que hacerlo no nos queda de otra saludos para todos estamos para el grupo de unión de herreros para don muy compagó asimo para el chino herrera luna la famex creaciones jc para todos para todos son muchos y no me puedo acordar todos pero salud para todos qué hay mi gente andamos haciendo los cortes para hacer un hexágono un hexagonal para una base para para este proyecto que me trajeron me trajeron está esta pipa y quieren un asador estoy haciendo tratando de hacer la la base le voy a hacer la base tipo un hexagonal que quede que se vea bonito por eso le estoy haciendo estos cortes a las pipas para poderlas unir a ver que les parece como pueden ver ya tengo mi base de aquí donde lo voy a sentar hice un hexagonal los cortes estos los hice a 30 grados por si alguien quiere saber cómo cómo hacer un hexagonal con tubo que este tubo es bueno bueno en aquí es nosotros le llamamos que hecho es que hecho for y que la mera verdad me conoce cuál es que el calibre pero es pipa muy gruesa es como de un cuarto de gruesa aquí de aquí aquí va a llevar un pedazo de pipa que así aquí vamos para arriba una timas más bien que es donde va a sentar el nuestro asador y así ya lo tengo figurado a ver qué les parece ahí acabo de soltarle la pipa para para empezar a para montar nuestro asador a ver qué les parece ahí se ve 23 como había casi de razón de esta otra le puse por la varía de 78 aquí va a entrar la aquí va a entrar la dos pulgadas esas dos siete ocho falta ponerle las puertas pero lo hice así para que diera vuelta por si el aire está está en contra o giramos para lo que queramos porque el humo se va para el otro lado a ver qué le parece mi gente es una pipa de 20 pulgadas de media pulgada de espesor